Música Mi nombre es Marta Parales y estamos en el municipio de Arauquita, a las riberas del río Arauca, en un sitio llamado El Samán, comúnmente. Como toda llanera y con gran orgullo, hoy doña Marta nos va a preparar un pisillo de bagre, que en términos nacionales podría ser un bagre desmechado, acompañado también de plátano topocho cocido, arroz blanco y costilla de cerdo frita. Un plato bien variado que hoy compartiremos con ustedes aquí en Agricultura del Día. Se pesca el bagre, ahora un bagre bueno, bagre más o menos de unos 3 kilos en adelante. Lo salamos, lo rajamos, lo ponemos a secar, por ahí unos 2, 3, 4 días de sol. Y ya cuando está este bagre seco, entonces lo cocinamos, pues más o menos por ahí una hora, por ahí una horita más o menos, para que quede bien cocinado. Morena y Garza, paleta, durmiéndose en los manglares, hasta que el sol aparezca. Normalmente en una fiesta llanera se combina la comida, los amigos, la familia y la música. Es por esto que en este caso no podría faltar el sonido del arpa, las maracas, el 4 y aquellos versos propios de esta zona del país. Ese fogón arauquiteño, cierto, que está ardiendo ahí, mire, donde se están haciendo algunas cosas, algunos alimentos típicos del departamento de Arauca y más del municipio de Arauquita. Entonces le hacemos esa conjugación con la música llanera. Música Entonces lo sacamos para dejarlo enfriar porque obviamente que está un poco caliente. Especillado es, por ejemplo, como coger el pedazo, ¿sí?, y empezar a especillarlo, ¿sí?, porque tal los pedazos grandes, los toletes. Entonces lo esmechamos, lo esmechamos para poderle sacar la espina y sacar, pues que quede bien, bien esmigajadito. Si está muy salado, lo lavamos, ¿sí?, lo juagamos. Luego cogemos ajo, cilantro, ají dulce, sofritamos un poquito de achiote o noto, sofritamos con manteca en marrano, lo más tradicional es la manteca en marrano. Hacemos este guiso y luego lo preparamos, aquí lo volvemos para que compacte la manteca, pues que quede un color uniforme. Luego pelamos los plátanos, en este caso una variedad llamada topocho, y los ponemos a cocinar en agua con un poco de sal y una gota de manteca de cerdo. Este proceso puede tardar hasta una hora. Música El cerdo frito, cualquier parte, la costilla, esta es costilla, por ejemplo, esta ya es una fresa de costilla, pero si queremos pierna, la parte que nosotros queramos. Y echamos el marrano al caldero a fritarse, le echamos un poquito de manteca, sal, un poquito de orégano, le echamos a la vacía y lo dejamos ahí que frío. Y ahora sí, el sal está bueno. Música Con topochito cocinado. Muele, amado. Música Aquí en esta tutumita, en esta. En esta tutumita. Música Música